Música Bueno, nos quedamos Nos quedamos porque vamos a recibir en el escenario a Nieves María que en esta ocasión nos canta ¿Por qué te di yo mis besos? ¿Por qué? Bueno, pues vamos a recibir con un fuerte aplauso a Nieves María Aplausos Aplausos Comprendo que no hay razones, cariño Que obliguen a que me quieras Yo bien sequía ante tu orgullo, mi niño No importa que yo me muera No pienso ponerme triste Que el caso no lo merece Romero de Sierra Brava Sin agua también florece Por qué te di yo mis besos que han sido castigo de mi querer Por mi madre te confieso bien mío Que ni yo mis manos lo sé Por locura Por locura Por cedera Por cariño Por cariño Porque sí Y aunque saber lo quisiera No sé por qué No sé por qué te los di Y eres mi sangre y mi vida Mi vida Mi vida Tú eres la carne de mis huesos Eres dolor y alegría Pero no sé por qué Pero no sé todavía Sangre es mía Carne es mía Porque te di yo mis besos La fragua del amor nuestro cariño Sin fuego se está quedando El clavo quería de matarme mi niño El tiempo lo irá temblando No pienso morir de pena Que nadie por mí se apure No hay río que atrás se vuelva Ni nadie que cien años dure Por qué te di yo mis besos que han sido Castigo de mi querer Por mi madre te confieso Bien mío Que ni yo misma lo sé Por locura Por cedera Por cariño Porque sí Y aunque saber lo quisiera No sé por qué No sé por qué te los di Y eres mi sangre y mi vida Mi vida Tú eres la carne de mis huesos Eres dolor y alegría Pero no sé todavía Pero no sé todavía Sangre es mía Carne es mía Porque te diría Mi beso Mi beso Mi beso